¡Hola, misteriosos y misteriosas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí vuestro misterioso principal, Mr. David, en un nuevo vídeo en el cual vamos a explicar pues una cosa nueva más sobre esta amarillosa lengua que es el inglés. Ya estuvimos explicando en estos últimos vídeos la formación de palabras partiendo desde los nombres hasta el resto de las categorías gramaticales que son los verbos, adjetivos y adverbios, esas significant words de las que ya estuvimos hablando en vídeos anteriores. Espero que no os hayáis perdido ninguno de esta línea 2. Y solamente recordarte que atienes ante ti pues a un profesional que lleva más de 10 años dando clase de inglés, que tiene experiencia tanto en centros privados como en centros públicos como en academias, desde infantil hasta adultos, con experiencia de trabajo tanto aquí en España como en el extranjero, sobre todo en Gran Bretaña. Así que espero que te quedes todo el vídeo y escuches todo lo que tenga que decirte, ya que tengo bastantes fundamentos y conocimientos y sé lo que me digo. Así que no te pierdas ni un solo minuto porque hoy vamos a explicar pues la siguiente parte, que son la forma de derivar a partir de verbos, ¿vale? Vamos a tomar como origen los verbos y las siguientes categorías a las que vamos a ir añadiendo estas partículas, ¿de acuerdo? Estos sufijos al final de estas palabras. Bueno, pues vamos a ir a la primera categoría que es a los nombres. Si a los verbos le añadimos estos sufijos, creamos nombres, nouns. Bueno, pues si añadimos ands o ends, que viene a ser el mismo sufijo pero son alomorfos, o sea que tienen otra forma pero tienen el mismo comportamiento, creamos un nombre. Como por ejemplo maintain, mantener, maintenance, mantenimiento. Assist, ayudar, assistance, ayuda, el concepto de ayuda. Y bueno, seguro que se te ocurren muchísimas más. Después tenemos otro que es añadir una doble e y cuya pronunciación es i al final, es como una i larga al final. Entonces, por ejemplo, de employ, que es pues dar trabajo. Employee, pues el empleado, ¿vale? La persona que trabaja. ¿Vale? De address, ¿vale? Que significa dirigir también, no solamente es dirección, ¿vale? Hay una conversión también, una dirección de una casa, una dirección postal, sino que address, el verbo address es como dirigirte a, ¿no? Pues addressee es a la persona a la que te diriges, que sería el destinatario, ¿no? De esta carta, por ejemplo, sería the addressee. Después tenemos uno bastante famoso, que es añadir er o su alomorfo, que es or. También tiene un tercer alomorfo, que es reess, sobre todo para los femeninos de ciertas palabras. Entonces, tenemos de las mismas de antes, pues de employ, está employer, que es el empleador, el jefe, el que te da el trabajo. Employer, el que da el trabajo. De addresser, el que lo manda, ¿vale? O sea, el remitente, sería the addresser. Pero vamos a añadir otros más, que son, por ejemplo, actor, actress, o, por ejemplo, driver o reader. Básicamente es la persona o cosa que realiza esa acción. Por ejemplo, hairdryer, es el secador del pelo, no es una persona, pero hace esa acción de secar, ¿vale? Bueno, el siguiente sufijo que vamos a encontrarnos es ment. También bastante típico, no es muy difícil de encontrar. Así que tenemos development, o tenemos disappointment, o tenemos government. Así que son palabras que son bastante comunes para formar un nombre a partir de un verbo. Después tenemos ion o ation, aunque principalmente yo siempre lo digo en ion y ya está. Y la pronunciación es an. Si fuera tion, ¿vale? Con t o con s también, sería shan. Shan. Con shua, ¿vale? Con shua. Hay una shua, el sonido sh y el sonido de la n, ¿no? Shan. Entonces, por ejemplo, pronunciation, satisfaction, action, ¿vale? Entonces, siempre tiene esa sh suave, aunque parezca que tiene la fuerte, ¿vale? No es action, sino action, action. Y esa suele ser una de las pronunciaciones que más difícil tenemos. No sé sinceramente por qué. Ahora, a partir de que hayas visto este vídeo, espero que no tengas nunca más problemas con la pronunciación de esta. Y esto nos sirve mucho ya no solamente para crear nuevas palabras, sino para identificar cuando leemos ya en qué categoría se encuentra. No es la panacea, no es el 100%, pero ya tenemos un gran porcentaje de conocimiento con esto. Ya sabemos pasar de verbo a nombre. La siguiente categoría, adjetivos. Si a un verbo le pones el sufijo able o evil, ¿vale? Sería un adjetivo, ¿vale? Entonces sería, por ejemplo, the access, accessible. Understand, understandable. Si lo ves transcrito, able o evil, viene a ser shua, be, shua y ele. Y el evil, pues en vez de la primera shua, tienes una i débil, una i flojita, una i corta, ¿vale? Entonces, understandable, drinkable, accessible, como he dicho antes. No sé, ¿qué más me puedo...? Readable, algo que se puede leer, por ejemplo. Eatable, algo que puede comerse, ¿vale? Y como... no solamente como comestible, sino como que tiene buen sabor. It's something eatable. Bueno, te lo puedes comer, ¿vale? No está bueno, pero te lo puedes comer. ¿Vale? Entonces, hay muchos sentidos que le puedes añadir con eso y es un sufijo súper versátil. Puede ir con casi cualquier verbo, casi cualquiera, ¿vale? Después tenemos full. Con full, otro de los más famosos para crear adjetivos. Y de hecho, tiene un contrario normal, un contrario natural, que sería el less. Ahora vemos con uno y con otro. Pues con full, tenemos forgetful, por ejemplo, una persona olvidadiza. De forget, olvidar, forgetful, olvidadizo. Por ejemplo, hope, que es tener esperanza. Hopeful, pues con bastante esperanza, que tienes... eres positivo en ese sentido. De beauty, beautiful. Pero ahí, por ejemplo, ahí tenemos un pequeño fallo, porque beauty viene de un nombre, beauty es un nombre, y al añadir full también podemos crear un adjetivo. Hay algunos sufijos que son un poquito variantes a la hora de a ver con quién nos sumamos. De todas formas, haré un vídeo en el cual intentaré hacer o aunar esos sufijos que no quedan muy claros con quién van o es que van con varios y por eso nos puede provocar confusión. Pero, por ejemplo, wonder también vendría del nombre, no vendría del verbo, porque wonder como verbo es preguntarse a uno mismo. Y wonder como nombre es una maravilla, ¿vale? Como the wonders of the world, las maravillas del mundo. Y wonder full es algo maravilloso, o sea, que viene del nombre, no viene del verbo. Así que, lo que sí que podemos concluir es que lo que termina en full es un adjetivo, pero tienes que tener cuidado en saber de dónde viene, porque puede ser un nombre o un verbo. En el caso de less, viene a parecerse en ese sentido también. Less es justo lo contrario, mientras que full es como que sí, lo positivo, less es justo lo contrario, es como lo negativo. Por ejemplo, de care puedes tener careful, tener mucho cuidado, o be careless, ser un descuidado. Puede ser hopeless, una persona sin remedio. A hopeless person es, da igual lo mucho que te explique, no te entera, no sé, you're hopeless. No tiene sentido ayudarte porque no tiene sentido, ¿no? Eres un desgraciado, por así decirlo. Otro de los sufijos que podemos añadir para crear un adjetivo es el if, ¿vale? La pronunciación es if, pero se escribe como lo veis ahí, i, v, e. Como por ejemplo, the impressed, impressive, ¿vale? También es bastante común. Bueno, en el caso de ahora, vamos a ver este a, que lo he dejado para el final, precisamente porque es muy interesante, es que al verbo, cuando tú le añades ed e ing, también puedes formar un adjetivo. Entonces, cuando tú a un verbo le añades ed o ing, puedes crear un adjetivo y además son contrarios en cierto sentido de forma natural, ¿vale? Os explico claramente. Aparte de que como inflexional suffixes, serían pues para hacer el pasado simple, si el verbo es regular, y para hacer el gerundio, ¿no? En este caso, porque no cambiamos la categoría de la palabra, por eso es inflexional, es para cumplir una regla gramatical, pero no para derivar, ¿vale? En el caso de derivacional, en este caso, haciendo un adjetivo con esos dos mismos sufijos, pues creamos dos sentidos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sea muy claro. Imaginemos la palabra interest, ¿vale? Vale, interest, algo que te interesa, ¿vale? Interest, interés, y también sufre conversión y también vale como verbo, to interest, ¿vale? Interesar. Si tú pones interés, es que yo estoy interesado, yo siento eso. I am interested in that film, yo estoy interesado en esa película, yo siento eso. Pero si tú dices, that film is interesting, con ing, es que produce interés en los demás, ¿vale? Entonces, una película, por ejemplo, puede ser interesting, produce interés, pero no puede estar interested, porque la película no siente nada, no puede tener algo intrínseco, ¿vale? Yo, por ejemplo, como ser humano, si puedo ser interested, si puedo estar interested, yo estoy interesado, yo siento interés, o puedo ser interesante. I am an interesting person, yo puedo ser una persona interesante, yo produzco que los demás tengan interés hacia mí. Vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos la palabra bored, ¿vale? Bored, que es aburrir, pues I am bored, yo estoy aburrido, yo lo siento. I am boring, es que yo aburro a los demás. I am boring, I am a boring teacher, yo aburro a los demás. Espero que no sea ese tu pensamiento y por eso estás aquí, ¿vale? Así que, sin más dilación, que sepas que Ede es que tú tienes ese sentimiento, o el sujeto, o la persona a la que se refiera, o el animal, o la cosa, es que tiene ese sentimiento, y ING es que lo produce en los demás, ¿vale? Por ejemplo, fascinated, fascinating, o frightened, asustado, yo siento el miedo, frightening, yo produzco el miedo, ¿vale? O lo que sea, produce el miedo, ¿ok? Bueno, espero que haya quedado muy claro, ya que la Ede y la ING suele ser una de las dualidades más complicadas para cierta gente, así que yo espero que este vídeo os haya aclarado. ¿Hay más sufijos y más formas de crear a partir de verbos otras palabras? Pues seguramente sí, pero yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ya que es bastante información y seguramente te va a ser muy útil para empezar. Y la verdad es que poco más se necesita para llegar a un nivel demasiado más alto en inglés, porque ya todo lo demás es mucha lectura, mucho ver películas, mucho escuchar canciones, mucho practicar, y esto te sirve pues para ese ejercicio también en los certificados de Cambridge, como ya mencioné en los anteriores vídeos, en el cual tienes una palabra para rellenar un hueco, te dan una palabra clave, por así decirlo, para que tú puedas modificarla lo que tú quieras para que te encaje en ese hueco que te dan. Y entonces ya no solamente es la estrategia de cambiar la palabra, sino de identificar qué categoría gramatical necesitas ahí. Y aparte necesitamos tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo los prefijos, que eso ya lo daremos un poquito más adelante. Bueno, pues nada, si quieres practicar conmigo, te recuerdo que tengo mi grupo de WhatsApp aquí en la descripción del vídeo, para que te puedas unir cuando tú quieras y consultar tus dudas y espero poder ayudarte todo lo que puedas. Y nada, no te olvides de suscribirte, darle a like, campanita, y que no te pierdas ni uno de mis vídeos, ya que son muy útiles, están todos bastante estudiados y son meticulosos, están muy bien montados para que lo podáis disfrutar lo mejor posible. Y bueno, espero que nos veamos prontito en el próximo vídeo y no te lo pierdas. Deja tu comentario con tu sugerencia, con tu alabanza o con tu crítica, siempre con mucha educación y yo te intentaré contestar lo antes posible. Y nada, te recuerdo también, por último, que me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, además del propio YouTube, que seguramente por eso me estás viendo ahora mismo. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, que me encanta hablar. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!